Descarga Tropical Descarga Tropical Descarga Tropical Esta es la cumbia del sabor, cuando la baila la negra el corazón. Los orilleros, la están tocando, todas las chicas, ya están llegando. Esta es la cumbia del sabor, cuando la baila la negra el corazón. Esta es la cumbia del sabor, cuando la baila la negra el corazón. Todas las ruedas, se están formando, todas las chicas, la están bailando. Roberto Medrán Todo el sabor del sabor, cuando la baila la negra el corazón. Todo el sabor, cuando la baila la negra el sabor. Oigan esta cumbia que esta buena pa' bailar Esta es la cumbia del sabor Cuando la baila la negra corazón Esta es la cumbia del sabor Cuando la baila la negra corazón Los oriteros La están tocando Toda la chica Ya están llegando Esta es la cumbia del sabor Cuando la baila la negra corazón Esta es la cumbia del sabor Cuando la baila la negra corazón Toda la rueda Se están formando Toda la chica La están bailando La Stockiff La Гểu en jaque El sabor ya está En la r Water La tolerancia A total de la La Abable